Tú la tienes que pagar María Luisa Tú la tienes que pagar vida mía Eso no se le hace a nadie Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar vida mía Y tu deuda ya la sabré Yo te amé con gran delirio Con pasión desenfrenada Tú te reías de mi martirio Te reías de mi martirio Ay, sin importarte nada Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie El gran daño que me hiciste Eso no se le hace a nadie Nunca podré perdonarlo Eso no se le hace a nadie Yo me la pato llorando Eso no se le hace a nadie Solo, solo al pensar que yo fui Eso no se le hace a nadie Un muñeco para ti Eso no se le hace a nadie El juez se compra barato Eso no se le hace a nadie Y tú por hacerme daño Eso no se le hace a nadie Y no tienes que sufrir Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie ¡Gracias! 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 Vaya María Luisa, la tienes que pagar Ay María Luisa, tú lo sabes Eso no se le hace a nadie Tú me enseñaste a querer Eso no se le hace a nadie Con pasión desenfrenada Eso no se le hace a nadie Y en la prisión del amor Eso no se le hace a nadie De verte condenada Eso no se le hace a nadie 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.